Y para hablar de las vaquitas que son ajenas y que no vienen al pueblo, la columna de Julián Denaro. Bueno, el arriero va, temazo de Atahualpa Yupanqui, que tiene una versión rocera que amo, que mojo además, con toda la potencia, con sus manos, con su voz y con sus dientes, ¿no? Porque quienes hemos visto a mollo en vivo sabemos que toca la guitarra también con los dientes. Pero bueno, esa frase de las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, creo que tiene relación con una problemática que estamos viviendo. Y con también la entrevista que hicimos anteriormente a Foster, referido a cómo puede ser que en un país que produce alimento para más de 400 millones de personas, haya 10 millones de personas que necesitan concurrir a comedores o recibir bolsones con comida en la casa para poder comer. Y cómo puede ser que siga subiendo el precio de los alimentos y que el salario alcance cada vez para menos en un país que produce tanta riqueza. Y bueno, ligado a esto, naturalmente hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Un dato que estoy mirando, digamos, que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones. Hay mucho para hablar de cómo controlar el comercio exterior y cómo hacer que lo que en la entrevista con Foster mencionamos, la renta agraria diferencial, ¿no? Que renta agraria diferencial significa la ganancia extraordinaria que obtiene nuestro país por poseer una increíble variedad de bondades, de climas y suelos. Y ahí Susana se mudó a la casa fantasma, ¿viste? A la mansión embrujada, se rechinan las puertas. Claro, por ahí la gente piensa que es una vaquita que se metió, pero no, las vaquitas son ajenas. Y bueno, uno de los mecanismos para que el pueblo argentino, la sociedad argentina pueda disponer de esta renta agraria diferencial, de esta riqueza extraordinaria que producen nuestras exportaciones de productos primarios y de alimentos, en esta moderna economía, digamos, porque anteriormente hubo otros mecanismos, de los cuales vamos a referirnos, si no es hoy, en otros programas más adelante, son las retenciones a las exportaciones, ¿no? Y las retenciones a las exportaciones sirven para separar los precios internacionales de los precios internos, y como hemos venido hablando en semanas anteriores, y hoy también lo conversamos con Foster, que el aumento de los precios internacionales de los alimentos, en realidad son buenos para el país, porque traen muchas divisas, traen mayor cantidad de dólares, pero ¿cuál es el problema? Que las vaquitas son ajenas, es decir, que esa plata se la quedan unos pocos intermediarios, unas pocas corporaciones. Las retenciones, por ejemplo, sirven, si entran mil pesos, lo digo en pesos argentinos, suponete que fueran 10 dólares, entonces son mil pesos, si entran mil pesos por cada kilo de carne, cuando hay retenciones, por ejemplo que fueran del 20%, 200 pesos de cada mil, los usa el Estado para financiar políticas de industrialización, de desarrollo y de distribución de ingresos. Pero además, el precio que recibe el intermediario exportador no es mil, porque 200 se los queda el Estado, es 800, eso inmediatamente baja el precio en la mesa de los argentinos. Bueno, lo que tenemos en este momento es que el precio internacional está subiendo, entonces ya no entran mil, entran por ahí mil 200, y entonces eso me lo quieren llevar a la mesa de los argentinos, cuando nosotros exportamos el 80% de los alimentos que producimos, los exportamos, y miren cómo ha quedado el cuadro, esto me parece que es interesante, que se ha hablado mucho esta semana, que las retenciones en el 2015, con un precio internacional menor, ¿no? O sea, creo que quise exponer que cuando el precio internacional sube, se complican los precios internos, ¿no? Con un precio internacional menor, en el 2015, las retenciones a la carne eran del 15%, ahora son del 9%, las hojas están más o menos parejas, estaban en el 35% y ahora están en el 33%. Trigo y maíz, que, bueno, el maíz además es costo del pollo y del cerdo, ¿no? Entonces ahí también incide. El trigo y el maíz estaban en el 23% y en el 20%, ahora están en el 12%, ¿sí? Entonces, toda esa plata se la están quedando los grandes intermediarios, que son unos pocos, y que lo sabemos de memoria, podríamos estar unos minutos haciendo el desarrollo de los nombres propios, ¿no es cierto? De las empresas que se quedan con este dinero, que además sabemos, como esto del mecanismo, que subfacturan exportaciones, que sobrefacturan importaciones, que además realizan ausencia de declaraciones, además facilitan el contrabando de mercaderías, que a veces provienen de China y entran por Bolivia o por Paraguay, a través del río Paraná, ¿sí? Y que eso, además de generar una evasión, una ilusión y generar un fraude al Estado, además desprotege nuestra industria generadora de empleo, porque entran productos textiles, entran productos electrónicos, entran juguetes, entra de todo y eso destruye nuestra industria, destruye nuestro empleo y destruye la entrada de divisas. Hay una frase, y ahora le voy a dar el gusto a Susana de traer un videíto, pero déjame un cachitito, Susana, un cachitito antes. Hay una frase de Winston Churchill, que la conoce casi todo el mundo, pero la voy a repetir. Y dice, no dejen que Argentina se convierta en potencia, porque va a arrastrar tras de sí a toda América Latina. Obviamente, como decía Jauretche, es peor el cipallo que se vende que el gringo que lo compra, porque si no hubiera un cipallo que se vende, el gringo no podría comprar. Ahora, eso que se generó de manera muy pesada en tres oportunidades de la historia, fundamentalmente, hubo otros momentos de endeudamiento, pero los tres momentos más pesados de nuestra historia fueron la dictadura del 76 al 83, el periodo de Menem y de la Rúa, y el gobierno de Macri. En lo que nos había dejado el gobierno de Macri, sería pagar, en lo que resta del 2021, 3.500 millones de dólares. 2022, pagar 18.000 millones de dólares. 2023, pagar 19.000 millones de dólares. Aún sin pandemia, ¿alguien me puede explicar si hubiera sido viable el país de esa forma? Bueno, la respuesta es que no. Ah, y entonces ahí le doy al pie a Susana para que ponga el video, ¿eh? ¿Estás muteada, Susana? ¿Ya no estás silenciada? No puedo hacer todo, me dicen que me mutee, me dicen que me desmutee, no puedo, no puedo. ¿Cercy, tenés el videíto que te mandé? Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina, hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda, neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo, después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB, si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio, son niveles de apalancamiento bajísimos, en cualquier medida, regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Mirá vos, mirá vos Dujovne, mirá vos Dujovne, por eso lo deben haber desterrado del PRO o de Juntos por el Cambio. ¿Qué tenés al respecto? Bueno, ese era el plan. Justamente hay un artículo que yo incluí en mi anteúltimo libro que se llama... el artículo se llama Soberanía o Endeudamiento. Y defino el concepto de soberanía, soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo aún cuando fuera a través de representantes. Esto quiere decir que cuando las políticas económicas favorecen a los intereses del conjunto del pueblo, se está ganando soberanía nacional. Por el contrario, cuando las políticas favorecen a sectores que son ajenos a la mayoría del conjunto del pueblo, entonces se está perdiendo soberanía nacional. En muchas ocasiones, como lo dimos a suponer en lo que charlamos previamente, esos intereses que son ajenos al conjunto del pueblo también pueden ser una pequeña parte, una pequeña minoría que percibe intereses ajenos al conjunto del pueblo y que conseguir esos intereses ajenos a los del conjunto del pueblo justamente lo que hace es perjudicarlos. ¿No es cierto? Y por eso fue tan importante fue tan importante el nivel de desendeudamiento que se consiguió durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, especialmente, digamos, el ciclo de desendeudamiento del 2005-2015, cuando se paga el total de deuda del Fondo Monetario Internacional, cuando se comienza a reestructurar con los acreedores privados y se termina justamente lo que decía Dujovne, ¿no? Se termina el ciclo, digamos, durante este tan denostado gobierno de Cristina Fernández que tenía tantos errores y demás, obviamente que puede ser que haya habido muchos errores, pero lo que también es seguro es que terminamos con un nivel de deuda, de deuda externa en moneda extranjera del aproximadamente 10-11% de nuestro PBI, lo cual significaba que Argentina estaba totalmente desendeudada y eso significa independencia económica y soberanía política, requisitos ineludibles para conseguir la justicia social. Y el plan de ellos yo lo tengo lo tengo sacado también de de página de Clarín, no me acuerdo, yo no me acuerdo de cómo fue que llegó un ejemplar del diario Clarín a mis manos y lo abrí en la página, creo que era ponerle página 9-12, decía gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Algo así, con otras palabras si era, pero el concepto era ese. Es decir, fue un claro plan de destrucción y de hacer honor a esto que dijimos anteriormente del plan de Winston Churchill. Así que, bueno, es importante tener esto presente, es importante saber que disponemos de una enorme riqueza que puede financiar, si la usamos nosotros, puede financiar la recuperación, la industrialización, el desarrollo y una mejora inmediata en la distribución del ingreso como hablábamos con Foster anteriormente. Tanto de la riqueza proveniente de la pampa húmeda como de nuestra pampa azul como también del proceso de industrialización que agrega valor en nuestras exportaciones. Algo indispensable para solventar el problema que va a venir en algún momento que es el de la restricción externa que significa que en el proceso de desarrollo se necesitan cada vez más insumos más caros, maquinaria más cara, tecnología más cara de importación. Entonces, para solventar eso hay que agregar valor en nuestras importaciones y la plata la tiene que manejar el conjunto del pueblo argentino y no diez empresas intermediarias. esa fue la columna de Julián Denaro y nos quedan nos quedan unos menos un poquito menos de diez minutos yo propongo que vaya preparando el tractor amarillo para irnos bailando aunque ustedes no crean queridas y queridos oyentes cuando termina el programa con la última canción nos ponemos a bailar nos miramos por Zoom entre nosotros cuando bailamos y estos minutitos que nos quedan tres, cuatro minutos antes de que nuestra querida Cecilia la operadora nos ponga el cachengue para bailar es interesante ver como la realidad le ha pegado en la frente esa frente que le llega hasta la nuca a Rodríguez Larreta y las escuelas que no no contagiaban las escuelas ahora parece que sí contagian no sólo contagian no está preparada la ciudad de Buenos Aires para dar clases virtuales y además estamos recibiendo información de que hay escuelas que sí están preparadas para dar clases virtuales que de hecho tienen la obligación por el fallo de la guisa que está plenamente vigente hay un fallo del fuero civil no del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad que obliga a el gobierno de Rodríguez Larreta a que cuando los padres no quieran someter a sus hijos al riesgo del contagio lo único que tienen que hacer es manifestarle esto a la dirección de la escuela y la ciudad está obligada a darle clases virtuales a esos niños y niñas pero hay escuelas que dicen nosotros estamos en condiciones de dar clases virtuales y no las podemos dar porque no nos deja Soledad Acuña y Rodríguez Larreta esto es lo que te da la pauta de que lo único que los mueve es que no se hagan clases virtuales para que no haya que reconocer a la internet como un servicio público esto es lo único que los mueve no quieren tenemos tres días hay tres días ahora de la semana que viene que se podrían dar clases virtuales porque el propio Larreta reconoció adhirió esta vez a el decreto presidencial no hizo ninguna payasada como hizo hace unas semanas atrás porque claro la escuela contagiaba y se murieron docentes y se contagiaron alumnos se contagiaron profesores y llevaron el virus a sus casas lo dejaron en los transportes públicos que utilizaron entonces hubo que cerrar hay que cerrar hay que cerrar estos tres días de la semana que viene porque lunes 24 feriado puente martes 25 de mayo feriado nacional entonces tenés miércoles jueves y viernes y con eso podés cerrar con tres días hábiles cerrás por nueve días quizá si queremos darnos el lujo de unas vacaciones de invierno donde haya algo de turismo en nuestro país quizá haya que cerrar un poco más ¿cómo vas a hacer para garantizar el turismo en las dos semanas de vacaciones de invierno de julio si tenés 40.000 infectados por día si tenés 700 muertos por día ¿cómo vas a hacer? entonces por ahí habría que cerrar un poquito más no cerrar hasta hasta el domingo que viene por ahí hay que cerrar un poquito más si queremos darnos ese lujo de tener turismo no porque uno se quiera ir a algún lado pero los que viven del turismo lo necesitan los centros de esquí qué sé yo los lugares donde se genera plata y donde hay gente que trabaja ahí ¿no? ni siquiera me interesa la ganancia del patrón los trabajadores o los trabajadores yo estaba mirando Adrián algunas noticias digamos nosotros hemos tenido un crecimiento en la industria del turismo que yo siempre digo ¿no? que es una industria transversal porque es una industria que genera industria que además genera empleo de calidad ¿no es cierto? y el crecimiento que tuvo la industria del turismo argentina durante el periodo kirchnerista fue el mayor crecimiento de la historia llegó a participar del 8% del PBI es bastante argentina es el país número uno del turismo receptivo de Sudamérica y número dos de Latinoamérica es el número uno de Sudamérica quiere decir por encima de Brasil Perú y Colombia y número dos de Latinoamérica después de México obviamente ahora este dato que yo quiero tirar es un país que no es industrial y que si tiene su principal fuente de divisas del turismo España entonces lo que teje hoy ¿cuál es el porcentaje de la industria del turismo en España? el 15% del PBI Argentina lo tiene en el 8% en 8% más o menos con 8 millones de turismo receptivo por año los que los que hemos leído el asunto sabemos que Argentina podría llegar a 10 millones subir de 8 millones a 10 millones en muy poco tiempo lo cual significa muy buena plata que se que se esperan la el la